Buenas noches amigos, buenas noches, estamos entrando de nuevo en la mazmorra. Sí señor, aquí estamos, en la mazmorra de nuevo. Vamos de nuevo a retomar esos temas que estábamos haciendo, un tema puro vicio, compuesto por nosotros, arreglado por nosotros, y que como sabéis, estamos aquí con el mago de la mazmorra, con Manuel. Que sepáis que vamos a hacer directo desde la mazmorra. Y también haremos tutoriales, pues hay gente que está empezando con el Kuwait, y quiere aprender a utilizar esta herramienta que te hace feliz y hace que tu música sea posible. Estamos en la mazmorra, de nuevo en jornadas abiertas, con el mago Manuel. Y por supuesto estáis aquí con CES, vitamina C. Bueno amigos, pues hemos estado haciendo una toma de voces, así que os vamos a poner en los trocitos, a ver si os gusta, y para que disfrutéis de ellos. Hay mucho que aprender, no se acaba cuando tú lo crees. Ahora sí. Ahora sí. Hay mucho que aprender, no se acaba cuando tú lo crees. Solo días de la tarde, no me ocurre. Ven, ven, ven aquí, solo una cosa te voy a decir, no quiero que hables tras mi espalda, solo me queda una opción, sal de ti esto sin presunción, no hagas siempre lo que dicte tu manada. Los fantasmas que te... Joder, cállate. Otra, vale. Los fantasmas que te absorben tu libertad. Uf, madre mía, es que tengo las orejas que me van a arder, tío, lo siento. Ahora sí que hacemos solo el go, vale. Tú decides si es no... Pues la última, o sí, o sí, o sí. Vale, ya está. Salir del tiesto sin presunción, no hagas siempre lo que dicte tu manada. Corta. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy, qué mala el tronco! Perdón, se me ha ido la boca ahí. Es que no me acuerdo, espera, déjala. Si no navegas no descubrirás que las olas te harán a fragar. Es que estoy pensando, estoy con el papel y estará saliendo en el vídeo. Sí, tú lo has dicho. Vale. Uso la tril y ya está. Papá. Venga. ¿Qué? ¿Ya? Vale. ¿Has dicho? Así que sepáis que volvemos a la mazmorra, que nada nos para y espero que nos sigáis y cuando tengamos este tema terminado lo compartáis y nos hagáis universales. Así que, como siempre digo, desde la mazmorra, ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!